En el vídeo de esta semana te traemos otra novedad en el tratamiento de la alopecia androgenética. Se trata de un producto conocido como ET-02, que también promete revolucionar el tratamiento de la alopecia. Te vamos a hablar de cómo funciona, qué ventajas puede tener con respecto a otros tratamientos y cuándo creemos nosotros que podría estar disponible para el tratamiento de la alopecia androgenética. Como siempre decimos, si te gustan estos vídeos sobre novedades en tratamientos capilares, déjanos tu comentario para que YouTube siga promocionándolo y ayude a más personas. Y ya sin más introducción, ¡comenzamos! Si eres seguidor habitual del canal, habrás visto que siempre te traemos novedades para el tratamiento capilar. Pues bien, en esta ocasión la compañía biofarmacéutica Aero Therapeutics acaba de anunciar los resultados exitosos de su primer ensayo clínico en humanos para el tratamiento de la alopecia androgenética utilizando su fármaco tópico ET-02. Así que, ¡vamos a ver cómo funciona! El ET-02 tiene un nuevo mecanismo de acción que recupera la función normal de las células madre del folículo piloso que se han vuelto inactivas por la edad. De este modo, su acción se basa en la inhibición de la proteína PI-1 y la reducción de la senestrencia celular. La proteína PI-1 está involucrada en varias vías moleculares que son cruciales para el funcionamiento celular. Es decir, lo que hace ET-02 es reducir el envejecimiento de las células y reducir la inflamación alrededor del folículo piloso, permitiendo que las células madre del folículo piloso funcionen correctamente y favorezcan el crecimiento del pelo. De hecho, este laboratorio espera que el ET-02 sea significativamente más eficaz que los tratamientos actuales ya que aborda directamente la causa fundamental de la alopecia androgenética mientras que los tratamientos existentes actualmente no lo hacen. Por lo tanto, según los investigadores, no solamente sería bueno para tratar la alopecia androgenética, sino que también podría prevenirla e incluso prevenir la aparición de canas. Respecto a los resultados de los estudios anteriores, en un estudio previo hecho sobre tejido humano en 60 pacientes, ET-02 ya había demostrado su eficacia, pero era en tejido en un laboratorio y los resultados de ahora ya son en personas reales. En el ensayo clínico que acaban de presentar, se analizaron los resultados de 24 pacientes y se establecieron 3 grupos de 8 pacientes cada uno. Al primer grupo se le aplicó el tratamiento con ET-02 a una concentración del 1,25%, al segundo grupo al 5% y al tercer grupo se le aplicó un placebo, es decir, la misma solución pero sin principio activo. La aplicación fue siempre tópica, una vez al día y la duración del tratamiento fue de 4 semanas y el análisis posterior del cabello se realizó una semana después de haber finalizado todo el tratamiento. Lo primero de todo, los autores concluyen que ET-02 fue seguro y bien tolerado por los 16 participantes. En segundo lugar, observaron un efecto dosis-respuesta con una respuesta mínima en los dos grupos que recibieron el placebo y el ET-02 concentración baja de 1,25% cuando lo compararon con el grupo que recibió el ET-02 al 5%. Por último y lo más importante, ET-02 al 5% resultó en un aumento 6 veces en el número de cabellos así como en un 10% en el grosor de este cabello en comparación con el grupo placebo al final del estudio. Y no solo eso, los autores también han comparado el producto con minoxidil que se considera algo el estándar en el tratamiento tópico de la alopecia y han visto que tiene un mayor crecimiento de cabello después de los 4 meses de tratamiento. Así las cosas, tenemos un producto que según los investigadores, primero, aumenta el número de cabellos, segundo, aumenta el grosor de los cabellos y tercero, es más eficaz que minoxidil en el tratamiento de la alopecia. De hecho, John Edelson, director ejecutivo y presidente de EIRON, comentó. Debido al mecanismo de acción único de ET-02, creemos que tiene potencial de tratar y también de prevenir la alopecia endorogenética. Los resultados de este ensayo clínico muestran que estamos un paso importante más cerca de tener una posible solución para la pérdida del cabello. Por su parte, Jerry Shapiro, un conocido especialista en el tratamiento de la alopecia y profesor de dermatología en la Universidad de Nueva York, fue muy contundente. Los resultados del ensayo clínico de EIRON son claros y notables. Lograr este nivel de crecimiento capilar en solo 5 semanas en un ensayo clínico no tiene precedentes. El ET-02 representa un avance potencialmente significativo respecto al minoxidil y otros productos farmacéuticos disponibles comercialmente para los pacientes que luchan con la caída del cabello, no solo desde el punto de vista de la eficacia, sino también en términos de seguridad y de facilidad de uso. Además, añadió una cosa con la que estamos absolutamente de acuerdo. Debido a su mecanismo de acción no hormonal, no se espera que el ET-02 tenga los mismos efectos secundarios que los pacientes reportan, como la disfunción sexual asociados a los tratamientos de inhibición de andrógenos como pueda ser finasteride. ¿Y cuándo estará disponible este producto en el mercado? Pues si miramos el pipeline de la compañía, es decir, el proceso de desarrollo del producto, tiene actualmente 4 productos en desarrollo. El primero es ET-01 tópico, que está analizándose para la hiperhidrosis y las pequeñas arrugas de las patas de gallo. El segundo es el A1-09 inyectable, que se está analizando para las arrugas del entrecejo. Y en tercer lugar tenemos ET-02, que como ya hemos hablado, se está estudiando para la alopecia androgenética y para las canas. El de las canas todavía está en fase preclínica, es decir, en el laboratorio, por lo que no vamos a entrar en eso. Pero si miramos la alopecia androgenética, como ves en esta línea, se acaba de finalizar el ensayo clínico en fase 1, el que acabamos de comentar ahora, y la compañía está planeando ya iniciar el ensayo en fase 2 con 150 pacientes durante un periodo de tratamiento de 6 meses para confirmar estos resultados. La verdad es que si lo comparamos con el PIPLINE que te presentamos en el año 2023, en el vídeo que hicimos sobre las novedades en tratamientos capilares, parece que este laboratorio no se está durmiendo en los laureles y sigue avanzando en los planes que tenía. En 2023 estaba todavía en fase preclínica y ahora ya han finalizado el primer ensayo clínico. Van bastante rápido para la que os suelo pasar con este tipo de investigación. Es verdad que parece que tienen un poco más parado el ET-02 oral, en el que todavía no se han puesto las pilas, pero este será otro tema. En cualquier caso, ahora el laboratorio va a empezar un ensayo en fase 2. Una vez concluido el ensayo en fase 2 y los resultados ya siguen siendo favorables, habrá que hacer un ensayo más amplio en fase 3 y posteriormente, si se quiere comercializar como un fármaco, tendrá que pasar por toda la revisión de regulatorias y de las agencias de los medicamentos para finalmente ponerse en el mercado. Más o menos, si todo va bien, esto puede tardar unos 6 o 7 años. Así que tendremos que estar muy atentos y ver cómo evolucionan las investigaciones. Como siempre te decimos, si no te quieres perder ninguna novedad, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo capítulo de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.